que va a generar en la gente confianza y en los empresarios que tengan claridad de cuáles son las propuestas que los candidatos de la coalición hemos hecho aquí y que venimos haciendo durante toda la campaña y podemos, algunos de los compromisos, algunas de las propuestas, podemos repetirlas aquí, unas ya las hemos hecho, otras habremos de hacerlas, como el Parque Industrial Ladrillero, que en los próximos días habremos de lanzar y que los propios empresarios de Durango, que son los que generan empleo, conozcan y puedan ellos valorar y validar. Primero, transparencia en el gobierno, que es lo que a ellos más les preocupa, sobre todo porque hoy creo que el Consejo Ciudadano que vamos nosotros a instrumentar nos va a permitir que los propios empresarios se integren al Consejo Ciudadano que nos va a nombrar en el primer mes de gobierno al Contralor Municipal y será un consejo donde no participe el Presidente Municipal para que sea un Consejo Autónomo que tenga libre decisión de ver quién va a manejar el tema de la Contraloría Municipal en el municipio de Durango y sobre todo que sea un Consejo Ciudadano que podrá hacer rectificar al alcalde algún asunto que durante la administración no se esté llevando de manera adecuada. Lo he cumplido con mi declaración patrimonial, lo hice igual como encargado de agenda del Presidente Fox en la delegación del IMSS y ahora como senador, por lo tanto, mis bienes y el patrimonio de mi familia son y serán públicos a partir de la llegada al gobierno municipal.